Se está hablando de muchas franquicias que están desembarcando en misiones. Entre ellas, la última hora que abrió, si no me equivoco, ayer o este fin de semana, Holly, la jintonería. No solamente ella, hay muchas en la costanera. Podemos ver que están Tares, Costumbres Argentinas, Gloob, Holly, McDonald's. No tenemos que desviarnos con, ¿sabes cuántos duomos hay en misiones? 72 franquicias de duomos. De Grido, que es la cordobesa, acá en Posadas y en el interior hay muchísimas. Y las franquicias no son baratas. Las franquicias hay que tener un capital importante para desembarcar. La franquicia, ahora propiamente dicho, es un seguro. Yo con esta marca vas a tener no solamente el know-how de cómo vender, cómo trabajar, cómo presentar el producto, sino de que te va a dar una base segura de ventas. Esa es la idea de ir a la franquicia, de que uno se quiere apalancar. Bueno, quiero ir al seguro. Por lo general, una franquicia, los franquiciantes te van a decir cuál es tu proyección de ventas que vas a tener en determinados escenarios. Y en los escenarios es a lo que yo quería ir hoy. Perdón, te voy a agregar algo. ¿Sabes cuál es el factor que hace que una franquicia funcione? Siempre en comparación a tener franquicia versus tener un local que no sea franquicial propio. Es el volumen. Es lo que dicen todos los empresarios. Cuando vos trabajas con franquicia tenés un margen de utilidad menor, porque tenés que compartir esa utilidad con el franquiciante, es decir, con el dueño de la marca, tenés que pagar fees, digamos. Tenés otros costos que hacen que tu margen de utilidad sea menor, con lo cual es un negocio que solamente te cierra si tenés mucho volumen. Hacés la diferencia en el volumen, no en la rentabilidad. Donde empieza a venir poca gente, no resulta viable. Y entonces estás dando una palabra clave, volumen. Entonces quiere decir que si vos venís a un lugar, a Posadas, a Iguazú, venís a Jardín América, que abrió también Cachalote y... Te voy a meter una anécdota personal. El martes, el martes, fíjate, martes a la noche. Antes de ayer. Antes de ayer, por unas complicaciones que estuve, salí tarde de acá, qué sé yo, bueno, no le pude cocinar a las niñas, la madre no está en casa. Bueno, salgamos a comer, no queda otra. Saliste tarde. Me voy a salir a comer, seguramente habrá poca gente un martes. ¿Quién va a salir a comer un martes? Estaba todo lleno. La costanera estaba llena. No había lugar en ningún lado. Martes. Es una constante, ¿no? Y es una costumbre lo que vemos. Bueno, cuando uno quiere organizar para salir, puede salir a comer algo. Hoy en día lo que hace es que tenemos que ir temprano. Tenemos que ir temprano o tendrías que reservar. Ahí se veía Hard Rock en Iguazú, Dean & Dennis, Luz Azul, que habían venido. Pero dijiste algo clave, el volumen. O sea, si yo voy a poner una franquicia es porque tengo que tener una proyección de volumen de venta, de cantidad, de giro comercial, muy atractivo. Lo que se ve es un escenario de consumo, como bien lo marcaste vos en carne propia ahora, promisorio. Y no solo para una temporada, sino como bien decís, si yo voy a invertir en una franquicia, esto tiene que tener una proyección a mediano plazo. Misiones está presentando un escenario, la verdad, que favorable. Y que con esta aprobación del presupuesto nacional y que hablábamos de la previsibilidad que va a tener la provincia en continuar con las inversiones, en continuar con el trabajo mancomunado con las empresas privadas, continuar con alentar el consumo, los programas ahora. Ahora, creo que es lo que da la pauta también comercial y una proyección técnica para tener en claro, decir, bueno, desembarcar en una ciudad y aparte una provincia joven. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un promedio de edad en Misiones de 23 años. Esto es, y en Europa nos miran con la boca abierta. Es una provincia muy joven que tiene mucho potencial, mucho crecimiento. Está cambiando el paradigma de las provincias lejos de las grandes urbes, las provincias periféricas, donde antes teníamos que irnos a estudiar a otro lado. Claro. Así que la mayoría de las personas se estudian en Corrientes, en Córdoba, en Buenos Aires. Hoy en día la oferta académica y de calidad que está teniendo la provincia en un espectro muy amplio. Ya no es solamente ciencias sociales o ciencias exactas. Hay una oferta académica muy grande que seduce a que terminan los estudiantes y las familias se quedan acá. Entonces, todo eso le va dando un dinamismo mucho más grande y un potencial de consumo a futuro muy importante. Y acá viene el gran contraste con Nación. Les comentaba ahora fuera de cámara que había caído, hay una caída en la actividad propiamente dicha por este enfriamiento de la economía que se tenía que dar. Ya va casi de cinco puntos. Hay una caída en la actividad, una caída en consumo a nivel nacional porque tenemos una inflación que va a llegar al 100%. Hay acuerdos con el FMI. Quiero llegar a esto también. Tiene metas fiscales el ministro, ahora Sergio Massa, que en la última revisión, en la última auditoría, visita del equipo técnico del FMI, están diciendo que se están cumpliendo las metas fiscales que estaban acordadas para este año. Pero llevan cuatro meses de ajuste consecutivo. en octubre se llegó por primera vez a un saldo negativo en gastos públicos comparado con el año pasado. Quiere decir que se están haciendo ajustes pero que son pedidos por el acuerdo que tenemos que cumplir con el FMI. Lo principal que piden, que han pedido, es la quita de subsidios a la energía. Entonces, todo tiene que ver con todo. Decís, bueno, hay suba de precios en bienes, hay suba de precios en diferentes artículos, pero lo primero que viene el FMI es que tenés que sacar la quita de subsidios al transporte y a la energía. Lo primero que te pido, esto hay que cumplirlo. Se fue quitando progresivamente, pero después tenés, bueno, ajustes de precios de servicios. Lo mismo para las, bueno, el sector textil fue uno de los que más aumentó, el aumento de combustible y que va a aumentar en el transporte. Las metas fiscales tienen que ser... Perdón, y tenés una devaluación encubierta, si querés. Contenida. Pero también una contenida, claramente que hay una devaluación contenida, eso lo ves en la brecha que hay entre los diferentes tipos de cambio, pero decía una devaluación encubierta porque cada vez son menos y en menor medida las empresas que pueden importar a dólar oficial. ahora se instrumentó esta nueva operatoria para importar a dólar met, esto sin duda va a impactar en los precios porque la empresa que deja de importar un insumo por el que estaba pagando 165, 170 pesos y empieza a pagar 300 pesos por dólar, imagínate vos, eso lo pasa a precios. Y son costos de capital que está ingresando el emprendedor, la empresa o la industria. Es la sábana corta, si necesitas los dólares, bueno, te lo tengo, que haga 300, la idea es que tengas la maquinaria, la idea es que sigan trabajando, yo no sé, el empresario que te va a decir me quedo con no importar o me quedo con poder importar, entonces, bueno, son las posibilidades que se van presentando. Siga muy bien para cerrar esa garantía de mover volumen y que se va a tener una previsibilidad y una proyección de ventas sostenibles, que no es fácil traer estas marcas que están en todos lados, que son, que estás ofreciendo productos y servicios de calidad y de calidad estandarizada en todos lados, era el contraste con, si yo te pregunto, ¿sabes cuántas provincias tomaron deudas en dólares y hoy están muy, muy acotadas en el movimiento que justo hablábamos del presupuesto, ahora vamos a hablar del presupuesto municipal también, son 13 provincias que tomaron deuda en dólares entre marzo de 2016 y diciembre de 2017 acompañadas, alentadas desde el Ejecutivo Nacional y hoy están sumamente comprometidas, todas refinanciaron sus deudas, les comentaba recién lo del cumplimiento fiscal que tienen con el FMI y las provincias también, y el problema es que las provincias al igual que el Nacional en septiembre tuvo una recaudación de otra vez liquidación de divisas con la parte de granos, pero las provincias si no sos hidrocarburífera es difícil tener regalías en dólares, entonces el problema de que la provincia cuando se deudan dólares y recaudan pesos como todos los municipios que hacen en la provincia recaudan en pesos, la brecha que se fue sumando a lo largo de estos años de que estás teniendo deuda en dólares se te sigue multiplicando en dólares por la devaluación del peso, fueron ajustando esa maniobra que tienen para seguir invirtiendo y poder destinar gasto corriente porque han tomado deuda para gasto corriente y después ¿qué son? gasto corriente, gasto corriente, ¿qué es gasto corriente? tenés que pagar los sueldos ¿de qué? porque después tenemos el problema de maestros la parte de salud pública seguridad cuando empezás a decir cuántos colegios se van a hacer la apertura a nuevos hospitales todo lo que estuvimos viendo acá que no vemos en otras provincias es por esa disponibilidad de presupuesto que no tenés comprometido y que podés darle una previsibilidad de actividad económica estable creo que con eso podemos tener una conclusión de que el empresario el emprendedor ve que hay una previsibilidad un escenario estable en una provincia que se va separando de una realidad nacional es un lugar propicio para ir con ofertas del calibre que estamos viendo a ver esto del endeudamiento en dólares de varias de las provincias viene fundamentalmente por una no sé si llamar una política pero una línea si querés que fuertemente alentados se marcó durante el gobierno nacional de Mauricio Macri a ver cada vez que una provincia iba a pedirle fondos a la nación para desarrollar alguna inversión para construir algo para mover la obra pública recordemos que el gobierno de Macri había efectuado recortes muy importantes a los fondos destinados a la obra pública que le recomendaban desde el gobierno nacional andá tranquilo endeudate afuera tenemos un mercado cambiario abierto nos pasa nada no se va a mover el dólar muchas provincias le hicieron caso al a esa recomendación tomaron deuda en dólares durante 2017 especialmente principios de 2018 y a partir del segundo trimestre de 2018 hasta el final del mandato de Mauricio Macri fue una corrida atrás de la otra del peso atrás del dólar la cotización de la divisa estadounidense no paró de subir y esto que decías vos por ahí provincias que recaudan en pesos que en 2017 su recaudación en pesos pasada a dólares era de X cantidad de dólares después esa X se hizo una X chiquitita se fue el dólar con la brecha que tenemos ahora a un dólar y seamos buenos un dólar oficial de 167 pesos de hoy contra un dólar que no era lo mismo y la tasa en que se pone en el mandato hay provincias que se pone casi a 10 puntos 10 puntos en dólares es una barbaridad es una barbaridad y que hoy en día se está lamentablemente se está pagando eso yo recuerdo en esa época entrevistar al secretario de Hacienda Adolfo Zafrán que te decía mirá si es lo que recomienda Nación pero nosotros como el que se quemó con leche ve la vaca y llora no vamos a hacer eso no vamos por ese camino haremos lo que podemos con nuestros recursos propios y lo que no podemos no haremos pero no vamos a tomar deuda en dólares recordando lo que pasó acá en Misiones durante los 90 cuando si se tomó deuda en dólares también a partir de una línea de gobierno que bajaba de la presidencia de Carlos Mene en ese entonces que le decía muchachos tranquilos el uno a uno no va a terminar nunca en deuda en C sin problemas y tuvimos después un quilombo muy grande años le llevó a la provincia a poder desendeudarse sacarse encima el peso de esa enorme deuda que se había tomado durante los 90 pero viste que es lo que uno uno lo quiere poner sobre la mesa para que sea más palpable porque vos decís bueno mirá que buenas las condiciones la posibilidad de tener programas en los programas ahora porque vos hablás con amigos con familia que están en otro lado che ustedes tienen eso ya no y cómo me podés comprar vos entonces porque hay hay facilidades hay proyecciones que podés dárselas que otras provincias no las pueden dar la verdad es que poner sobre la mesa esta capacidad de maniobra que no vas a tener al tomar deuda y más que nada es lo mismo que yo te diga te vendo la computadora Rafa pero en dólares y te la financio y me vas a decir que no esto es lo mismo la idea es que se vea sobre poner sobre la mesa cuáles son las verdaderas consecuencias y lo que puede hacer una provincia que tiene un presupuesto y el que puede disponer porque cuando tenés un presupuesto que lo tenés atado a pagar todos los sueldos y lo que lo que te queda y no te alcanza es para pagar deuda que tenés que refinanciar sí o sí ahí es cuando vienen los problemas ahí es cuando vas a empezar a tener la gente en la calle diciendo bueno y el gasto corriente el gasto público que habían prometido y no lo tenemos no lo podemos ejecutar así que bueno visto con muy buenos ojos creo que se ve volviendo al tema un escenario estable y un año 2023 con un ritmo de consumo como el que venimos teniendo